La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, firmó el jueves el proyecto de ley en apoyo a los manifestantes en Hong Kong. Los dos proyectos de ley ya se han enviado a la Casa Blanca y el siguiente paso es que el presidente estadounidense, Tomatran, los firme para que puedan entrar en vigor. Uno es la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, que el senado estadounidense votó por unanimidad el martes y que la Cámara de Representantes también aprobó el miércoles. Dicha ley legitimaría el examen periódico por parte de Washington sobre el Centro Financiero Asiático. El segundo proyecto de ley, también aprobado por el Congreso, es una medida que prohibiría la exportación de equipamientos para control de los manifestantes que utilizan las autoridades de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.